Luego de la fuerte lluvia registrada la noche del jueves 9, equipo del personal táctico de emergencia de protección civil y de la alcaldía de San Salvador realizaron trabajos de monitoreo en los sectores catalogados de alto riesgo. Estos puntos son la 49 Avenida Sur, donde se acumula una gran cantidad de agua. La limpieza de tragantes y aceras fueron parte de los trabajos de mitigación. En otras noticias, cuatro pandilleros fueron capturados tras un amplio operativo de persecución en el final del bulevar del hipódromo residencial Casa Verde 2, en las cercanías del punto de buses de la ruta 101D de Santa Tecla. Las autoridades fueron alertadas por habitantes del sector, quienes vieron a los pandilleros rondando la zona de manera sospechosa. A los capturados se les atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión. En el procedimiento se incautó un vehículo, una pistola 9 milímetros, dinero en efectivo, celulares, una libreta con nombres de personas, negocios y repartidores de productos en el sector, quienes estaban siendo extorsionados. Las capturas fueron realizadas por elementos de la PNC, la Fuerza Armada y contó con la ayuda del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. En la madrugada de este viernes 10 de junio, además, se registró un múltiple accidente de tránsito en el que se vieron involucrados cuatro vehículos, a la altura del kilómetro 16 de la carretera panamericana que conduce de Los Chorros a Santa Tecla. En el hecho resultaron dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro asistencial por personal de Cruz Roja. Con imágenes de Francisco Alemán, este es un informe para laprensagráfica.com.